Enseguida vamos a escuchar la ponencia de nuestro compañero del Centro Universitario de los Lagos, el doctor David Carvajal López. Su ponencia se titula Un nuevo heberismo, aproximación a la representación del catolicismo en la animación japonesa contemporánea. Un tema muy novedoso, vamos a ver, seguramente nos va a compartir cosas muy interesantes. El doctor David Carvajal es profesor e investigador del Centro Universitario de los Lagos, licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana, maestro también en Historia Latinoamericana por la Universidad Internacional de Andalucía, en España, y doctor en Historia por la Universidad de París 1, Panteón Sorbona. Profesor e investigador, como les dije, y bueno, pues él se especializa sobre todo en Historia del Catolicismo y de la Iglesia. Sí, bueno, los dejo con él. Buenas tardes, ante todo muchas gracias por estar aquí, sobre todo a nuestros estimados estudiantes, egresadas y sobre todo tituladas. He querido comenzar con una referencia ya prácticamente clásica al tema del que voy a hablarles, las imágenes del primer opening de la serie Dead Not, claramente inspiradas de obras religiosas de Miguel Ángel que se encuentran en el Vaticano. ¿Qué hacen esas imágenes religiosas? Una de las cuales, por cierto, utilizada en la ponencia previa, pero esa es otra historia, literalmente. En principio, ¿qué hacen pues estas imágenes religiosas en una emisión que es en principio de puro entretenimiento y que carece de un discurso moral claro? Para responder, si no a este caso específico, al menos de manera general, la mejor alternativa, sin duda, es recurrir a la historia y en particular a la historia religiosa. En concreto, conviene tener presente que desde el siglo XIX existe en el mundo occidental un proceso de secularización que ha implicado para el catolicismo, para la religión de la que surgieron esas imágenes, un amplio conjunto de circunstancias inéditas. Ante todo, y en esto sigo la tesis de José Casanova, se ha manifestado en la formación de nuevas esferas autónomas, la política, la economía, la cultura, la ciencia, etcétera, cada una con sus propias lógicas, instituciones y valores. En la lucha por su autonomía respecto de lo religioso, es común que esas esferas hayan construido nuevas representaciones, negativas muchas veces, sobre lo que ha sido históricamente la religión cantaña organizada al mundo occidental. Cada esfera ha tenido algo que añadir al amplio catálogo de variantes del anticlericalismo. Esas representaciones pueden, desde luego, desatralizar instituciones, símbolos, prácticas y actores del catolicismo, pero pueden también aprovecharlas para construir nuevas narrativas conforme a los fines propios de esos ámbitos. Fines que, además, pueden asemejarse funcionalmente a los que cumplía tradicionalmente lo religioso. Y aquí no puedo sino remitir a la obra de Thomas Luckman. Funcionalmente, esos ámbitos pueden proporcionar significados, visiones de mundo, e incluso cosmos sagrados, que le dan sentido a las vidas de los individuos. Uno de esos ámbitos es aquel al que pertenece la animación japonesa, el del entretenimiento, que ha desarrollado, que ha conocido, perdón, unos desarrollos sin precedentes en el último medio siglo, con el auge de los medios audiovisuales. En esta primera aproximación a este objeto, vamos a analizar, ante todo, algunos de los estudios sobre lo religioso en la animación japonesa y sobre la animación japonesa como producto religioso, en particular por lo que toca a la representación del cristianismo, pero no exclusivamente. En segundo lugar, entraremos en el detalle de una selección muy precisa de esas representaciones que ilustran algunas de las modalidades hasta ahora identificadas, bien que trataremos de situarlas cronológicamente, esto es, nos interesa verificar hasta qué punto existen tendencias. Como hay muchas representaciones del cristianismo en la animación japonesa, me centraré exclusivamente en las de la inquisición medieval. En fin, es necesario también construir una interpretación sobre esos usos conforme a las problemáticas de la historia religiosa. Se advierte ya en el título, proponemos como hipótesis, que todavía requiere de mayor investigación, una comparación con el tratamiento que el propio cristianismo realizó en su momento de los dioses de las religiones paganas y que se sirvió de la manera en que los interpretó la obra de Ebemero de Mesina y que por ello se le conoce como Ebemerismo. De ahí salió el título. Así pues, para entrar ya en materia, la bibliografía sobre la animación japonesa, aunque reciente, ya es extensa. En la imposibilidad de ser exhaustivo, conviene decir ante todo que es al menos frecuente encontrar como un primer problema el del contexto para situarla. Es común que los estudios hagan una larga genealogía de la historia de la imagen en Japón, insistiendo, por tanto, en su carácter original y específicamente japonesa, es decir, sería como la animación japonesa específicamente japonesa. Para nuestros fines, evidentemente esa idea la cuestionamos, pero para nuestros fines es necesario decir ciertos cuatro puntos que nos sirven como antecedentes. Primero, es cierto que incluso desde el primer milenio de nuestra era, el budismo japonés utilizó imágenes en que se contaban historias para diversos fines religiosos, como los emakí, el más antiguo de los cuales vemos en esta imagen. Segundo, sin embargo, el término manga, el cómic japonés, como ahora se le designa típicamente, solamente apareció en el siglo XIX, en el título Hokusai Manga, de una obra de Tatsuhita Hokusai, que es tal vez más célebre por la gran ola de Tanagawa, que vemos en la imagen. Mientras que el cómic japonés, propiamente dicho, sólo vendría a introducirse con la apertura a Occidente en la segunda mitad del siglo XIX. Y con esto me interesa señalar el corte, es decir, bueno, sí es cierto, había imágenes en Japón desde antes de la apertura al mundo occidental, pero el cómic sólo se desarrolla a partir del contacto con el mundo occidental. Tercero, aunque la animación japonesa cuenta con ejemplos muy tempranos, casi de la segunda década del siglo XX, sólo llega a adquirir las características que hoy la identifican entre finales de la década de 1950 y finales de la década de 1960. El término anime o anime o con la acentuación que gusten, porque la he visto con todas las posibilidades, sólo se habría acuñado hacia 1962 y aunque hubo, perdón, largometrajes y cortometrajes previos, la serie que conocemos como Astro Boy de 1963 habría sido la primera en formato de 30 minutos transmitida constantemente en televisión hasta 1966. Hay todo un debate sobre si es o no el primer anime, bueno, no me meteré en eso, lo que me interesa decir es que es la primera, digamos, ya en el formato clásico. En fin, la difusión global de la animación japonesa llegaría sobre todo entre las décadas de 1970 y 1990, ahí vemos dos ejemplos que yo creo que todo mundo conoce, conoció, vio, ha visto o verá muy pronto. Toda esta historia puede seguirse con detalle no sólo en trabajos de académicos anglosajones, sino también ya algunos de lengua española, sobre todo publicados en España y América del Sur, por ejemplo, el de Vanina Papalini, que aparece aquí, sobre la representación de la tecnología y su relación con el imaginario social. Coincidimos con ese texto en que, a pesar de la profundidad histórica del uso de imágenes en Japón, repito, manga y anime son productos culturales que se han difundido, en primer lugar, porque se han elaborado en un país que era ya, cito, un territorio occidentalizado y abierto a las tendencias globales, fin de cita, y gracias también a circunstancias específicas del mercado de lo audiovisual en Estados Unidos y Europa. Es decir, si hoy vemos anime, es ante todo por un hecho económico bien concreto, la posición de Japón en el mundo capitalista de finales del siglo XX. Y además, bueno, la posición de Japón en lo audiovisual, bueno, es que además siempre vienen de la mano los videojuegos. Tal vez el trabajo, perdón, esta primera idea es necesario retenerla al examinar la literatura que se ha producido sobre la relación entre animación japonesa y religiones occidentales, que es mi tema concreto, y más en general sobre su relación con lo religioso. Son cuestiones que ya han sido abordadas, aunque la bibliografía no es tan extensa aún, sobre todo en español. Dos cuestiones se destacan. Por un lado, la mirada crítica de la animación japonesa en este ámbito, y por otro, el análisis de sus representaciones y de su recepción en un sentido efectivamente religioso. Tal vez el trabajo más directamente relacionado con nuestra problemática es el artículo del filósofo canadiense Adam Barkman, Anime Manga en Christianity a Comprehensive Analysis de 2010. Barkman parte de una triple distinción que es analíticamente interesante de las actitudes ante la diversidad religiosa. Él distingue tres, pluralismo, exclusivismo e inclusivismo. No puedo entrar a detallarlas por falta de tiempo. Lo que me interesa decir es que según Barkman, como los japoneses son pluralistas, y aquí de nuevo es así, como el anime es una cosa específicamente japonesa, y como los japoneses son pluralistas, codificarían sus producciones audiovisuales de esa misma manera, y tenderían a rechazar las otras posibilidades, es decir, tenderían a representar una religión exclusivista como el cristianismo de maneras que van desde poco ortodoxas, con más énfasis en los símbolos que en las doctrinas, hasta directamente bajo formas negativas. Se le asocia con lo hostil, con lo peligroso, con lo extranjero. Mirada de un filósofo de una universidad cristiana liberal, no puede sino concluir que en ese sentido Japanese anime and manga is almost always from a Christian perspective heretical. Desde luego para nosotros la herejía no es categoría de análisis, y ese pluralismo no es tanto, no es tan solo japonés, sino más bien es una característica del campo del entretenimiento contemporáneo en su conjunto. Conviene ahora señalar que esta mirada hasta cierto punto crítica de la animación japonesa, no se limita a la descalificación confesional desde el cristianismo. El ejemplo que presenté al inicio, la serie Death Note, ha sido objeto de estudios que cuestionan la falta absoluta de moral de un protagonista, que es básicamente un justiciero autodesignado y sin escrúpulos, hasta el punto que en un artículo de 2012 había un estudioso que lo asociaba con la justificación de la religión apocalíptica al estilo de los movimientos sectarios de Estados Unidos. Otro estudio asimismo fundamental en estos temas es la obra de Jolion Baraka Thomas, cuya portada vemos, Drawing on Tradition, comienza recordando por su parte el atentado de 1995 contra el metro de Tokio organizado por la secta Verdad Suprema. Entonces, la opinión pública e incluso algunos intelectuales relacionaron y hasta convirtieron en chivos expiatorios al manga y anime que consumían los líderes de ese movimiento religioso. Thomas, cabe subrayarlo, dedica buena parte de sus esfuerzos a discutir esa asociación entre violencia religiosa y animación exageradamente simplista desde su opinión. De hecho, la obra de Thomas es el estudio más extenso que hemos encontrado en primer lugar sobre el uso de representaciones religiosas, aunque él trata mayormente de las orientales y utiliza sobre todo el manga más que el anime, de las que elabora una amplia tipología. Esa tipología va desde aquellos productos que utilizan esas representaciones de manera cosmética hasta las que hacen un uso didáctico, esto es, en la animación japonesa encontramos el abanico que va de la parodia a la piedad. Pero más todavía, es un análisis en paralelo de las modalidades de la recepción, que por su parte van de la apatía a la creación de religious frames of mind, si ustedes disculparan la pronunciación, el cruce entre lo religioso y el entretenimiento que el autor designa con el neologismo japonés Shukyo Asobi. Desde luego, no es original Thomas al dedicar atención particular a un director que todo el mundo ha oído nombrar, así sea de casualidad, Miyazaki. Sus películas y en general la producción del estudio Ghibli se ha convertido en motivo de incluso verdaderos peregrinajes que junto al crossplay constituye sin duda la actividad ritualizada más característica en este contexto, es decir, si práctica religiosa hay en este contexto, son esas dos. Todo este recorrido, pues, nos muestra bien que en las ciencias sociales se ha establecido ya el contexto moderno y occidental del anime y manga y aunque de forma más limitada se han esbozado las líneas que siguen en su uso de lo religioso y la función religiosa que pueden ejercer. Ahora bien, me interesa concretamente la representación del catolicismo, vamos a ver ejemplos que ilustran lo dicho hasta aquí, pero como decía antes, trataremos de identificar tendencias específicas que aporten conocimiento a la historia religiosa. Pues bien, la animación japonesa ha retomado símbolos y personajes del catolicismo desde hace ya varias décadas. Como hemos visto con Bachman, en este caso el abanico de posibilidades es un poco más reducido, no hay hasta donde hemos podido averiguar animes que hagan proselitismo católico, como mucho hay una animación coreana, pero ese es otro contexto. Las opciones van, entonces, desde la parodia, cuyo mejor ejemplo es bien posiblemente la comedia Saint-Tonison, en que se representa a un Jesús adolescente conviviendo con un Buda a sí mismo joven en el Japón contemporáneo, hasta un uso cosmético sin demasiada trascendencia en Sakamichi no Apollon, que es la de la derecha, historia juvenil entre dos de los tres protagonistas son católicos, sin que esto aporte mucho a la trama. De hecho, uno se entera de que son católicos, así como de casualidad, y el otro protagonista ni siquiera se había dado cuenta, sino hasta que los ve en misa. Entre uno y otro uso se extiende un abanico que incluye el amplio uso de demonios de inspiración cristiana que se mezclan con otros seres de inspiración oriental, a veces combatidos por organizaciones también inspiradas de la iglesia. Un buen ejemplo es la serie Aono Exorcist, cuya cosmología procede parcialmente de la Biblia y de la Kabbalah, y en sus representaciones incluye a las puertas infernales como fauces monstruosas, nombres demoníacos tomados de la tradición cristiana, como a Maimon o Mephistófeles, demonios que vagan por el aire, e incluso es una animación que nos ha ofrecido como primera secuencia un exorcismo al interior de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Todos estos ejemplos son de emisiones relativamente recientes de los años 2011 a 2013. Es casi imposible hacer un rastreo detallado de esas representaciones en todas las producciones japonesas, como decía, en aras de la brevedad he preferido centrarme en la indecisión medieval. No voy a hacer el recuento histórico, pero es necesario un breve recordatorio, basta decir que históricamente la indecisión pues fue una serie de tribunales que se establecieron en Europa Occidental a partir del siglo XIII, la mayoría desapareció a principios del siglo XIX, su imagen negativa asociada a la crueldad por el uso de la tortura, que era el procedimiento judicial común del mundo occidental entonces, es decir, bueno, las indecisiones utilizaron la tortura pero es que todos los tribunales de la época utilizaron la tortura lo que no es justificación es simplemente para decir el contexto. Bueno, es que además no se habían inventado los derechos humanos. Es producto mayormente de la propia secularización esa imagen negativa del surgimiento de la esfera de la política que rechazaba la invención de lo religioso en ella. Diversos escritores clásicos románticos que van desde españoles como Juan Antonio Llorente hasta norteamericanos como Edgar Allan Poe contribuyeron a construir la imagen del inquisidor sanguinario contra la cual la historiografía de las últimas décadas ha trabajado mucho en construir. La bonita decepción es que ese discurso de historiadores occidentales no ha llegado para nada a la animación japonesa. Este, en cambio, ha retomado esa imagen del inquisidor cruel sin demasiada dificultad y la ha utilizado para construir antagonistas que podríamos calificar de radicales. El anime es célebre por construir personajes matizados, ambiguos, complejos, por lo general ni del todo buenos ni del todo malos. En pero, cuando se trata de representar inquisidores, corresponden perfectamente al estereotipo de sanguinarios, crueles, intolerantes, etcétera. Dicho esto, como punto de partida he elegido a los inquisidores de la animación japonesa porque es posible hacer matices pero en otro sentido. Voy a presentar brevemente cuatro animaciones, la primera adaptación de la novela Arslan Senti de 1991, la serie Trinity Blues de 2005, la segunda animación pero como serie de Arslan Senti de 2015 y la serie Berserk de 2016. Pues bien, Arslan Senti cuenta la historia de un reino politeísta, Parse, mayormente inspirado de la Persia medieval, derrotado por una monarquía lusitania que sigue una religión monoteísta claramente inspirada del cristianismo. Dos escenas son las que nos interesan de la primera película animada que fue de 1991. En la primera el ejército lusitano y es esta que estamos viendo, el ejército lusitano rodea las murallas de la capital de Parse y para intimidar a sus defensores se presenta en una carreta el personaje que nos interesa, el inquisidor Bodín, bueno, según se quiera pronunciar porque la verdad pues la traducción puede ser correspondiente a cada idioma. Es representado vistiendo una especie de casulla sobre una sotana y portando una especie de mitra y un báculo puntiagudo. Este, como vemos, lo utiliza para torturar a un general capturado en una batalla previa que va encadenado y acostado en la carreta. Aunque la mayor parte de los golpes que le asestan son presentados sólo con sombras o de espaldas, amenaza con una tortura algo más refinada hasta que a petición del propio general como acabamos de ver y pide que le lancen una flecha desde la muralla para acabar con su vida y aquí me detengo un momento simplemente para que veamos el final de la escena. Diceos. Diceos. Gracias. Una segunda escena más breve, ya con la capital ocupada por los lusitanos, representa a Bodán atravesando una crema de libros. Tenemos pues a un inquisidor sacerdotal, anciano, excepcionalmente sanguinario, pues hasta los soldados que lo acompañan en la primera escena muestran gestos de rechazo. Bueno, ahí está propiamente hablando la crema de libros. Bueno, una crema de libros representada como tal, una gran hoguera en la que diversos manuscritos aparecen ardeando, con el pueblo en sus alrededores lamentando la tragedia. Bueno, una inquisición más organizada, menos personal, más institucional, aparece 14 años más tarde en Trinity Blues. Historia de enfrentamientos entre hombres y vampiros en un escenario tecnológicamente futurista, pero políticamente inspirado de la Edad Media. La monarquía de Albión, inspirada en Inglaterra, es la principal potencia de los humanos, y el nuevo imperio humano, inspirado entre el imperio bizantino, la potencia de los vampiros. La serie revive una corte pontificia con poder territorial y militar, con cardenales que llevan los apellidos de la nobleza renacentista y que se disputan entre sí sobre la manera de afrontar el conflicto. Dos organizaciones se destacan, los agentes especiales de la Secretaría de Estado, que son los protagonistas, y el Departamento de Inquisición. Esta es representada como una auténtica orden de caballería de cruzados, con sus integrantes vistiendo armadura y manto con la cruz al pecho, además de pesadas armaduras de inspiración medieval, pero con tecnología futurista. En general, son los intransigentes y radicales de esta historia, es decir, son los que procuran llevar el enfrentamiento a sus últimas consecuencias, bien que si llegan a conocer un límite, la lealtad a un joven y compasivo papá, que ya está tratando de detener el asesinato de una vampireza. Gracias a que Arlan Senti ha tenido una segunda adaptación animada, pero ahora como serie, podemos comparar directamente esta representación de la segunda década del siglo XXI con la que ya hemos citado. Aquí hay varios puntos a señalar, dado que es un episodio de una serie de 26 y no parte de una película, la escena de la presentación de Baudin es más larga, dura casi el doble de la primera versión. El inquisidor ya no es representado, bueno ahí está justamente la escena, la presentación del general traído, ante las murallas de la capital de Parz, y este es el inquisidor. Ya no es representado de manera sacerdotal, sino como también un caballero cruzado, la modesta carreta se ha convertido en una gran plataforma, donde el general aparece bañado en sangre y amarrado a un poste, en general la violencia es mucho más explícita. El inquisidor es representado, además, bueno, repite las frases las repite poco más o menos, pero es representado con los ojos desorbitados, con una gestualidad que lo hace ver mucho más sanguinario. Literalmente saboreándose el momento. Bueno, voy a abreviar un poco porque ya no me queda tiempo. Sin embargo, en carácter sanguinario es perfectamente superado por Mosgus, el inquisidor de la primera temporada de la serie Berserk, emitida el año pasado, representado con vestimenta sacerdotal y sombrero Saturno, acompañado de seis personajes que lo asisten como torturadores. Es el único del que vemos, además, una práctica acética intensa, aunque muy característica. También es el único que representa realmente el papel de un juez investigador del delito de herejía. La representación, además, juega mucho con el énfasis en sus gestos. Por supuesto, es el más intransigente de los cuatro, el más orgulloso de su condición clerical, que defiende con energía desde su primera aparición, literalmente, con libro en mano. En suma, pues, una representación de los inquisidores medievales que no tiene nada de histórica, sino que corresponde bien a los clichés más clásicos, y más aún que se hace cada vez más explícitamente violenta y sanguinaria, conforme se cruza, además, con la representación de la cruzada. Tratemos de exposar, ya muy brevemente, una interpretación de este proceso. Bodán de 1991, el Departamento de Inquisición de 2005, el Bodán de 2015 y Mosgus de 2016. Cuatro representaciones de la Inquisición medieval, una cada vez más sangrienta y fanática que la otra. ¿Qué hacen esas imágenes, símbolos y personajes del catolicismo en la animación japonesa contemporánea? Ya lo decíamos, no hay ningún esfuerzo por restituir algo de su posible sentido original. Antes que todo, ayuden a hacer más densas las tramas de sus historias. Más paradójicamente, estos antagonistas crueles pueden contribuir a hacer brillar más a los héroes de la historia. No podemos sino volver a la problemática planteada por Papalini, en el sentido de que la animación japonesa debería parte de su éxito haber ofrecido nuevas figuras de héroes, menos perfectas que aquellas a las que nos había acostumbrado Hollywood. Esos héroes, complejos, tampoco faltos a veces de momentos de debilidad y de violencia, resultan beneficiados de ese contramodelo de intransigencia que ofrece la representación de los inquisidores medievales. Permite mostrar de manera más clara los valores que la animación japonesa promueve, punto que espero desarrollar más adelante en esta investigación, y que constituye un factor que posibilita su recepción incluso religiosa. En realidad, no es históricamente la primera vez que algo se ocurre. Los dioses de la antigüedad sobrevivieron en la Edad Media, tal fue lo que evidenció el trabajo clásico de Jan Zesnik, en virtud de una serie de interpretaciones que los desposeía de su carácter divino. Tal había sido ya la de Ebemero de Mesina. Los dioses, en realidad, no eran sino personas comunes que habían sido deificadas. El cristianismo medieval pudo integrarlos así a sus propias narrativas, y el modelo se repetiría cuando se trató de otras divinidades de otros continentes. Más allá del sentido estricto del Ebemerismo, los dioses paganos podían sobrevivir en tantos símbolos y personajes que contribuían en enaltecer a la nobleza y al clero cristianos. Ahora, los símbolos y personajes del catolicismo pueden también ser destinados a colaborar en el cumplimiento de los objetivos del campo del entretenimiento. Tal podría ser, pero es apenas este un esbozo, el nuevo Ebemerismo producto de la animación, producto de la secularización. Perdón, muchas gracias. Ay, bueno, pues qué interesante. No sé si habrá alguna pregunta para dialogar con el doctor David Carvajal un poco. Ay, qué interesante, David, tu presentación. Este semestre tuve un alumno que hizo en su trabajo de sociología del arte un estudio de recepción de los jóvenes que consumen anime y como resultados decían estas voces de jóvenes que lo que les interesaba era la narrativa del obstáculo que representa el anime. Es decir, el héroe siempre está, el héroe que ya no es un héroe polarizado, bueno o malo, sino encarna esta humanidad imperfecta, se encuentra siempre sorteando problemas todo el tiempo y llega un momento en que lo soluciona. Entonces, lo que decían los chicos es que les gustan los animes porque son instrumentos que les permiten en su vida personal e individual ir más allá de que los motivan. Y esto sería interesante ver entonces en qué medida justamente todos estos personajes del catolicismo fungen como qué. Pues justo algunos fungen precisamente como obstáculo. De hecho, son esos, estos inquisidores concretamente. Ese obstáculo además, en cambio este sí se permite que sea completamente negativo. Pero sí, además, me ha dado un muy bonito ejemplo de justamente la recepción, casi en términos religiosos, le puedo quitar el casi pero no siempre me atrevo, de la animación japonesa. Hay desde luego otras posibilidades. Hay algunas animaciones que sí tratan de utilizar símbolos cristianos para representar lo espiritual. Nunca es tan, pero nunca llega a ser lo espiritual auténtico, entre comillas, de la tradición cristiana, digamos. Siempre es una interpretación, por decirlo así, original y tampoco ni siquiera que tenga algo que ver directamente con las tradiciones específicamente japonesas. Dicho sea de paso, aprovecho también para agradecer al joven que me ayudó mucho para recopilar las imágenes, Paul Carrillo. Entonces, ¿se usará con fines mercantiles? O sea, para poder entrar al mercado occidental. Bueno, el problema es que justo aparecen incluso antes de que la distribución masiva en Estados Unidos y el resto del mundo llegara. Pero, vaya, evidentemente no deja de ser también un producto mercantil, evidentemente. Es decir, justo el hecho de que sean recibidos religiosamente es una manera de mejor vender estos productos animados. Bueno, pues vamos a entregar la constancia, el reconocimiento por su ponencia al doctor David Carvajal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.